¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a La Pera Limonera. Hoy estoy especialmente contenta. Como vermutera por el mundo que soy yo, pues la verdad es que hoy vamos a cocinar con vermú y los dos platos además, las dos recetas. Bienvenidos al día del vermú en La Pera Limonera. Versión salada primero, versión dulce después y le pega que ni pintado. Vermú rojo, vermú blanco, en fin, vamos a tener de todo. Comenzaremos con unas carrilleras guisadas al vermú rojo. Qué bien le sienta el vermú rojo a las carrilleras. Sé que le da un toquecito. No sé si habéis cocinado alguna vez con vermú, pero es la bomba. Pues mira, no. Vengo con vermú en el guiso, no en un vasito al lado. En el guiso, no vermú en un vaso. Eso lo hemos hecho todos. Que le sienta muy bien a las carrilleras y a las personas, el vermú. También, a nuestros carrillos. Eso es. Y luego tenemos la parte dulce, haremos un bizcocho. Un bizcocho de cítricos y vermú, con los dos vermús. En este caso va a llevar el rojo y el blanco. Y ojito a cómo está este bizcocho. La cantidad de veces que vamos a nombrar la palabra vermú en el programa de hoy. Lo intuyo. Bueno, vamos a ver qué llevan esas carrilleras y todos los ingredientes, claro. Venga, vamos con ello. Tenemos por aquí unas cuantas carrilleras, una hermosura de carrilleras, sin hueso en este caso, para estofar. Nos hemos dejado la mayor parte limpias. Tenemos que limpiar otras tres que nos quedan ahí. Veréis qué sencillo es. Para estofarlas, ajo, puerro, apio, zanahoria, laurel, tomillo, romero, cebollita morada. Y tenemos por aquí doble medio litro de caldo de ave que de vermú, que hay dos decilitros y medio aproximadamente. Y luego tenemos por aquí boniato para hacer unos deliciosos chips de boniato y unos tacos de calabacín que nos van a servir de pedestal. Ah, mira, qué bien. Sí, va a molar mucho la presentación también. Pues sí, y nos va a dar mucho juego este tema del vermú. Vamos a comenzar, si te parece, ya con la elaboración. Bueno, vamos con ello. Lo primero que vamos a hacer, salmuera para afinar y para limpiar las carrilleras, que las carrilleras para mí es una de mis carnes favoritas. Me encanta la textura que tienen. Son económicas, jugosas, para el cojo José Luis Moreno. Mira, yo voy asintiendo con cada virtud que ensalzas de las carrilleras y voy haciendo así, sí, sí, sí. Pues es que es así. Las carrilleras es una carne que a poca gente no le gusta. Ahora, sin la salmuera no tendrían tanto punch, ¿eh? Pues mira, la salmuera lo que va a conseguir es que, aparte de aportarle la sal, las va a afinar, les va a quitar un poquito las impurezas que tengan y luego aparte va a fijar los sabores. A mí es que me gusta mucho este proceso. Es que mola mucho, ¿eh? Con las carnes. De verdad, es muy antiguo, lo que pasa que no lo solemos hacer. Si recuperáis el gusto por hacerlo, sobre todo al cerdo, le sienta de maravilla. Muy bien. Meneamos, disolvemos la sal. La proporción, 70 gramos de sal por litro de agua. Tiene que ser un agua sabrosita. Ajá. Muy bien. Vale. Ponemos por aquí, tenemos la mayor parte de las carrilleras. Ya están limpias y ahora limpiaremos otras tantas. Muy bien. Muy bien, sumergimos. Así nos vamos fijando. Eso es. Por aquí las vamos a apartar estas y nos vamos a centrar en la limpieza de estas. Fijaos. A ver, la verdad es que no es estrictamente necesario hacerlo, pero las carrilleras tienen por aquí una fibra. Sí, sí, como una telilla. Que no aporta demasiado. Luego, ni es bonita, ni nos aporta sabor, con lo cual, pues oye, si la quitamos, mejor que mejor. Que no cuesta nada. Claro, solo la tenemos por uno de los lados. ¿Cómo la quitamos? Exactamente igual que si fuese la piel de un pescado. Nos hacemos un caminito por aquí. Y se tira. Claro, la ponemos boca abajo en este caso y con el cuchillo completamente plano a la tabla, estiramos, estiramos, estiramos y fijaos cómo sale absolutamente todo. Oye, cómo ha salido, ¿eh? Cuchillo bien afilado, eso sí, ¿eh? Eso siempre es importante. Si decidimos en ese tema, porque si no, no saldrá tan bien como a Daniel. Bueno, la verdad es que con los cuchillos afilados, si te cortas, te cortas más, pero es mucho más difícil cortarse. Pues sí. Esto parece una pera agrullada, pero es que es así, porque el cuchillo afilado va por donde quieres. Claro. Entonces, si te despistas, pues obviamente el tajo es superior, pero es mucho más difícil. Siempre va por donde quieras con lo cual. Y fíjate que limpieza, ¿eh? Sí, bueno, es que se quedan puliditas, puliditas. Se quedan estupendas. Sumergimos en agua con la sal y las tenemos que dejar ahí unos 20 minuticos. Con 20 minutos es más que suficiente, ¿eh? Sí, más no es necesario ni bueno tampoco. Así que 20 minutitos de reloj, lo dejamos ahí, damos un venidito y con esto se quedan pulidas. Eso es, claro, que se impregne. Sí, fijaos que el agua ya se... Si enseguida se vuelve turbia, ¿eh? Sí, se enturbia un poquito toda esa suciedad, esas impurezas, porque no es que las carrilleras estén sucias, pues es mejor que se queden en el agua que no en la carrillera. Muy bien, perfecto. Seguimos adelante. Continuamos. Vamos con la sección vegetales. Bueno, hay dos formas de hacer estos estofados. Sí. Uno es enharinando y friendo en abundante aceite, que ese es el modo clásico, ¿vale? Es un poquito más calórico y entonces aquí lo que vamos a hacer es un estofado más breve. Muy bien. Lo vamos a secar y las vamos a pasar por la plancha. Tal cual. Pues fíjate, sí que ahí... Las sellamos, simplemente. Ahorramos en calorías, ¿eh? Sí, sí, bastante. Y en procedimiento, en proceso. Eso es. También. ¿Qué ventajas tiene el hacerlo de la otra manera? Enharinando y friendo, que se sellan y quedan más jugosas, pero por el contrario, pues eso es bastante más calórica la receta. Pues nada, este plan. Por aquí, aceite de oliva virgen extra. Teníamos la olla ya bastante calentita y lo que vamos a hacer es dorar las verduras mientras se salan las carrilleras. Ahí está. Cebollita morada, muy toscamente todo porque luego va a ir colada. Aquí solo queremos que dé el saborcito. Simplemente, muy bien. Por aquí. Echamos por aquí. Ahí está. Apio, tal cual. Para adentro. Venga. Ahí está. Zanahoria. Zanahoria, nada, un par de cortes. Ah, unos cuantos cortes. Nada, unos taquitos. Y para adentro también. Y para adentro también. Ahí. Ahí está. Nada, son las verduritas clásicas de todos los estofados. Sí, sí, sí. Tres dientes de ajo. Qué aroma. Sí, el apio es maravilloso. Sí. En cualquier estofado. Tú como gran defensor del apio, te regalaré una camiseta algún día. De la de. 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 Algo así. Seguro que hay alguna camiseta para los amantes del apio. Fíjate lo que te digo. Hay una página web para cada fetiche y los amantes del apio seguro que también tienen el apio. O superhéroe, que sea superapio o algo así. Por ejemplo, serapio. Eso es, podría ser. Dos hojitas de laurel. Romero y tomillo. ¿Vale? Vale. Muy bien. Meneamos. Todavía sale mejor olor con las hierbas. Sí, por supuesto. Ahora ya huele a campo. Muy bien. Y mientras eso se dora, si quieres dale alguna vueltecita. Golpe de sal por aquí. Y vamos a dejar, pues lo dicho, ya llevarán cinco minuticos, otros quince minutos las carrilleras. Es muy importante, cuando terminemos, secarlas con papel de cocina y la doraremos en esta sartén. Muy bien, perfecto. Carrilleras bien doraditas por ambos lados. Qué aspecto que tienen, ¿eh? Ya te digo. Qué maravilla. Muy bien. Hay una canción y todo. ¿Cuál? Carrilleras, 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 dame carrilleras. Me gusta. Tiene ritmo, ¿eh? Sí que tiene ritmo, es pegadiza. Cada vez que cocine carrilleras, me acordaré y la cantaré, es verdad. Mira, pues con estas carrilleras, carrilleras, lo que vamos a hacer es juntarlas con la verdurita. Sí. Y vamos a desglasar. Si os fijáis, han quedado muchos jugos aquí agarrados. Eso. Y esto sería... Extraer, sacar los jugos con alcohol. En este caso, vermú. Vino, vermú, mira, claro, perfecto. Carrilleras al vermú, pues vermú. No podía ser otra cosa. Muy bien, echamos con el fuego bien fuerte. Ahí está. Vermú rojo, hemos dicho. Sí, vermú rojo. Oye, vermú blanco también estaría perfecto. Está muy bien. Y lo que vamos a hacer es rascar bien el fondo. Sí. Ahí está. Rascamos muy bien, muy bien, a conciencia, porque aunque sea una sartén antiadherente, eso ya queda juguito agarrado y da mucho sabor. ¡Mmm! Sí, caroma sube. Oye, ¿tú sabes el origen del vermú? Qué interesante es. Cuéntamelo, cuéntamelo. Pues fíjate, parece ser que el médico griego Hipócrates fue el primero en investigar el tema del vermú, que uno deja de ser un vino especiado. Sí, 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 la verdad es que sí. Pero no es hasta el año 1838, siglo XIX, cuando se industrializa la producción del vermú con los italianos, que yo siempre había pensado que el vermú era español, o sea, nuestro origen es italiano. Sí, la verdad es que sí, aunque nosotros hacemos un gran vermú, pero sí que hay mucha marca de vermú que tiene así reminiscencia italiana, los más famosetes. Sí, sí, sí. Has visto qué dato te ha aportado, ¿eh? Me ha gustado mucho. Te ha cambiado el pelo de color, ¿eh? No, no, me ha gustado mucho. Te has quedado ojiplático, ¿eh? La historia del beber y del comer, me encanta escuchar. Sí, 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 sí. Me has aportado. Y la verdad es que el proceso del vermú es muy bonito. Hay vermús que llevan hasta mezclas de 50 especias diferentes. Eso es. Y dicen que es afrodisiaco y todo. Bueno, eso ya no te lo puedo decir. Desde luego, alegría al cuerpo te aporta. Pero, vamos, no me parece que tenga mucha base científica. Alegría te aporta. Eso es. Muy bien, ponemos por aquí, además del vermú, que ya ha evaporado gran parte de su alcohol, ponemos caldito. Eso es. Cerramos y vamos a cocer las carrilleras en su punto. ¿Cómo que en su punto? ¿Qué quiere decir eso? Eso. Que tendemos a cocer las carrilleras mucho, se deshilachan, están riquísimas así, se deshacen en la boca, pero a mí también me gustan que conserven un puntico de dureza. Vale. Entonces vamos a dejarlas tiernas, pero que no se nos deshagan, más que nada porque además queremos colocarlas encima de una calabaza. Me parece muy razonable. De una calabaza. Ah, claro, es verdad, que iba a ser el pedestal, es verdad, que lo hemos comentado. Sí, 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 cierto, cierto. Y es con lo que vamos a ir, además. Ah, muy bien. Vamos a tener ahí, si es olla express, 25 minutitos, porque fuera de la olla sería una hora, pues 25 minutos para una olla express no os vale. Te voy a contar más cosas del vermouth. Cuéntame, cuéntame, tell me, tell me. Mira, parece ser que el origen del nombre de vermouth viene de una palabra alemana que es ajenjo. Ajenjo. Ajenjo es una especie, que es una de las especias típicas que lleva ajenjo. Anda, qué bonito. Sí, sí, no, que tiene muchas cositas el vermouth. Pero bueno, la verdad es que ajenjo y vermouth, ¿cómo ha llegado lo uno al otro? El que lo de vermouth, lo de... Pues fíjate, la verdad es que, claro, ya el origen etimológico ya sería, me pides ya, esto ya se nota, Daniel. Pero, claro, si tú investigas un poquito sobre la historia del vermouth, enseguida te sale Hipócrates, por supuesto, que ha dado lugar a la historia, a grandes frases de la historia. Sí. Y, por supuesto, también, enseguida sale que el término vermouth viene de eso, de la palabra ajenjo en alemán. Ajenjo, es que los alemanes pronuncian ajenjo y les sale vermouth. Y les sale vermouth. Es así. Pero ya te digo, si hay alguien en la sala que hable alemán y que además conozca el origen etimológico de las palabras... Que se pronuncie. Que se pronuncie ahora o calle para siempre. Vale, lo tendremos en cuenta. Ponemos por aquí, fijaos, estamos haciendo los pedestales. Sí. Estamos haciendo tacos de calabacín. A mí el calabacín me parece un vegetal súper infravalorado, porque... En mi casa no, ¿eh? No, está muy valorado el calabacín. Está muy valorado. Pues me alegra, me congratula, porque el calabacín, hay mucha gente que dice, es un poco aburrido, es un poco sosete, pero a mí me encanta. Y sobre todo, si le damos toquecitos de sabor, pues aún mejor. Entonces, aquí lo que estamos haciendo simplemente, lo vamos a cocer un poco al vapor. Hemos puesto una cantidad mínima de agua y lo vamos a poner en una bandejita como esta y lo vamos a meter al microondas. Le vamos a dar un golpecito de cinco minutos, una cosa así, más que suficiente. Vale. Y después lo que haremos será marcarlo en la plancha con abundante pimienta negra. Entonces, estos tacos de calabacín van a estar tiernecitos y dorados por fuera con el toquecito picante de la pimienta. Te entiendo. Un pedestal a la altura de la mejor carrillera. Te pillo y te copio. Venga, pues metemos por aquí, lo dicho, cinco minutos, que el calabacín es algo súper tiernecito. Con cinco minutos nos sobra material. Muy bien. Ahí lo tenemos. Y luego se marca la plancha. Eso es. Y las carrilleras, 25 minutos. Muy bien. Y en nada volvemos. Bueno, ya tenemos por aquí nuestras carrilleras. Las hemos sacado, ya están frías y por aquí esa maravillosa salsa que huele. Mira, acércate, acércate. Hombre. Oh, qué maravilla el toquecito del vermin. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer es espesarla ligeramente. Vamos a poner maicena diluida con un poquito de caldo de carne. Ah, muy bien. Oye, perfecto. Eso es. Si la vamos a espesar, bueno, pues un poquito. Tampoco queremos demasiado. Lo que siempre decimos, las salsas, cuanto más ligeritas estén, más apetece untar. Muy bien. Otra más. Muy bien. Que, por cierto, fíjate, yo no sabía que el vermin rojo es originario de Italia. Sí. Y el blanco de Francia. Anda, qué curioso. Sí, sí, sí. O sea, que no tienen la misma patria. O sea, que estamos tocando la vertiente italiana. Fíjate, con esta aportación del vermin rojo. En la siguiente iremos con ambas dos. Ah, sí, es verdad. Sí. Porque va a llevar blanco y rojo. Muy bien. Volvemos a sumergir las carrilleras para que se vuelvan a poner tiernas y sedosas. Ahí está. Una maravilla estas carrillericas. Oye, sí. Y empapen la salsa, por supuesto. Venga. Ahí, en cascada. Ahí, ahí. Perfecto. Todas juntitas. Y por aquí tenemos, acompañamiento, los calabacines. Pe de sales. Eso es. Los hemos tenido, al final, cuatro minutitos han sido suficientes. Sí. Y aunque sean muy gruesos, pues es que el calabacín es tan tierno que con eso es más... Que lo admite. Sí, sí, sí. Con cuatro minutitos nos vale. Tenemos por aquí sartén antiadherente y luego vamos a hacer un poquito de aceite de oliva, nada más que un poquito. Pimentamos muy bien. Las teníamos sobre papelito para secar el exceso de agua. Y ahí. Y doramos. Y esto va a ser el pedestal de las carrilleras. Una tonta diga así y está buenísimo. Sí. Y luego también son esos detallitos que cuidamos con la presentación que ya dan el toque final a los platos. Vamos a subirlo a los altares. A los altares, a los pedestales. Eso es. Y aún no hay más. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Vamos a poner unos chips. Este hombre es una caja de sorpresas siempre. Es que de verdad. Es un no parar. Es un no parar. Tenemos por aquí boniato. Nos encanta el boniato, que lo hemos hecho muchas veces asado, en puré, en taquitos. Hoy lo vamos a hacer en chips. Lo que vamos a hacer es coger el boniato, lo pelamos con el peladorcito. Qué bien van estos peladores, por cierto. ¿Os acordáis del clásico de toda la vida que iba como en un cuchillo, que era el que había solo antes? Y venga, Rato, ahí. Sí. La verdad es que se va bastante, bastante más rápido y encima es menos fácil cortarse. Cortamos por aquí mandolina, que es la corta fiambres de mano que mejor podemos tener en casa. Que viene muy bien siempre. Ya lo creo. A mí es una herramienta que me mola mucho. Además, eso me encanta, ¿ves? Como regulas a veces el grosor, te das a la ruedecita. Venga, que quiero más grueso. Importante que si cogeis alguna vez una mandolina, se pueda regular el grosor. Sí. Porque las que tienen grosor fijo, hay veces que te puede venir bien ese grosor que hay. Hombre, y si quieres hilar fino. Claro que sí. Muy bien, y vamos cortando en rodajitas. Si van a estar mucho rato esperando, igual que la patata, la metéis en agua, para que no se oxide. Si no, pues directamente. Ahí. De la mano, aceitito. Tenemos aquí aceite caliente. Sí. Ese burbuja es el bueno. ¿El punto? Sí, porque no interesa que esté muy fuerte el aceite, porque el boniato, si no, se queda por el centro crudo y aceitoso y por fuera un poco requemado. Así que vamos friendo y tenemos todos los frentes abiertos. En el circo derecho, en la pista derecha del circo. Tenemos el boniato. En la central. Las carrilleras. Que por cierto, mira qué brillito. Es que, bueno, ha cambiado completamente. Hipnótico. El sentido del plato. Y por aquí el calabacín. Decir que la salsa de las carrilleras, que yo creo que no lo hemos dicho y es muy importante. A ver, dime, dime. Cuando lo hemos sacado de la olla, las hemos colado, las verduras las apartamos, no las queremos, que sabéis que hay veces que se tritura. En esta ocasión, las presionamos, pero no las queremos. Pues un buen detalle, sí. Espesamos el caldo y ya lo tenemos. Y ya está. Como brillan en la oscuridad. Es hipnótico esto. Y vaya bamboleo. Claro que sí. Porque mi vida, yo la prefiero vivir así. Estás cantarina, oye. Es que te ha ahorrado ya. Las carrilleras, oye, pues es a lo que induce. Pues sí, a la canción, a la alegría de vivir. Claro que sí. Mirad, vamos a poner. Oye, o eso o el vermú, ¿eh? También. También. Pero que conste que yo en mis horas de trabajo no bebo vermú. Cuando estamos de servicio, ¿verdad? Eso es. Muy bien, perfecto. Bueno, lo que hacemos por aquí es poner tres pedestales para tres carrilleras, que es lo que vamos a poner. A ver. Ahí está. Ponemos una por aquí. Vamos a ver si se... El número uno. Sí, sí, sí. Haciendo equilibrios que ya sabes que me gusta especialmente arriesgarme. Sí, sí, sí. Te gusta mucho arriesgar jugártela en el emplatado. Esto está bien. Y yo ahí siempre sufriendo, digo, no sé qué pasará en esta ocasión. Que no, que no. Todo el mundo tranquilo, que esto se aguanta en pie, seguro. Muy bien. Ponemos abundante salsita. Ahí está. Salsamos las carrilleras. Que imaginaos que el gusto... Oye, de verdad, qué presentación. ...encontrarte el calabacín ahí debajo, pues mola mucho. Sí. Muy bien. Y encima de cada carrillera vamos a poner unos chips de boniato. Uno, due. Oye, que a lo mejor te dejo yo aquí solo para la despedida y yo me voy a por un poquito de pan y ya... Pues no harías mal, no harías mal, porque esta receta lo pide. Pide una barrita de pan del bueno, claro que sí. Ni vermú ni barra de pan. Aquí nos quedamos hasta el final. Ahí está el perifollo, chips de boniato, calabaza, no falta de nada. Oye, hemos hecho unas carrilleras guisadas al vermú rojo. Qué chulas han quedado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!